Yo no voy a ser, yo no voy a ser, que perderé un sistema, que ya hoy me cae más, y busco libertad, busco libertad, tú no me la vas a dar, tú no me la vas a dar jamás, y a tu lado los ojos tristes, y los fantasmas ya no existen, y el sistema es el problema, y los fantasmas ya no existen, y yo no voy a ser, yo no voy a ser, y la herramienta de un sistema, que te use a conveniencia, y raíz y la全部, puedes ser, yo no voy a ser, yo no voy a ser, ya no existen, el sistema es el problema, el fantasma y sus cadenas, le ayuda a Dios los nombres, los rayos de ya, mi un colegio, el ladro es el sistema, el que ahoga en sus cadenas. Yo no podía ser, yo no iba a ser, el pelele de un sistema, que te ahoga entre cadenas.